Señor directora del Issste, si me permite, la semana pasada no tuve oportunidad de preguntarle acerca de esto. Publicamos una nota de que la Secretaría de la Función Pública denunció daños a la hacienda pública por 50 mil millones de pesos por transferencias de entidades públicas que no se estaban haciendo a la hacienda pública, entre ellos multas sobre créditos fiscales, retención de impuestos federales y también de cuotas de seguridad social en las entidades federativas en varios estados que no estaban siendo transferidos. ¿Cuál es esta situación ahora? Uno de ellos, de los que tenía mayor rezago en la transferencia de todos los impuestos que se destinan a la hacienda pública era el estado de Veracruz y así varios. ¿Usted qué reporte tiene acerca de las transferencias hacia la hacienda pública de todo lo que tenía que transferir el Issste? Bueno, en realidad no son impuestos, son cuotas y aportaciones. El Issste se alimenta de cuotas y aportaciones y el gobierno federal, a través de la sede de la hacienda, complementa los gastos de operación. Efectivamente, desafortunadamente el instituto presenta un problema muy serio de que no se están reportando las cuotas y aportaciones por parte de las entidades, de los diferentes patrones. Y esto evidentemente está generando un problema para poder invertir en equipamiento, en insumos, material de curación. Ya la Cámara de Diputados y el Senado de la República han, en la Ley de Ingresos, establecido algunos mecanismos para que se puedan hacer convenios entre las entidades y el Issste. En la actualidad solamente tres estados de la República han firmado un convenio con el Issste, San Luis Potosí, Baja California Sur y Colima. Y ya la Secretaría de la Función Pública nos va a apoyar para también estar promoviendo de una manera mucho más intensa estos convenios que le permitan, por una parte, a las entidades de los trabajadores, regularizar el pago de cuotas y aportaciones, pero lo más importante también es para regularizar los enteros a las cuentas de los trabajadores. Entonces, sí estamos ahorita en un momento importante, delicado y evidentemente es una buena oportunidad esta que se da para exhortar a los estados de la República que nos faciliten este acercamiento y regularizar las cuotas y aportaciones. Eran 50 mil millones, ¿de acuerdo con la audiencia? Son 60 mil millones. Dice que ya se están haciendo convenios, ¿de cuánto estaría ahorita hablándose que sería lo que falta de hacer estas aportaciones? La deuda en ese momento son 60 mil millones de pesos, divididos en Issste, Fobiste y cuentas individuales. Y por esta razón las cosas estamos tratando de promover e incentivar que estos adeudos se cubran. Ahora, sí quiero aclarar que la mayor parte de estas deudas se ven acumulando a lo largo de hace muchos años, no es un asunto de un año, de dos años, sino es un tema que venimos arrastrando de hace más 10 años y esto evidentemente está generando un problema serio en los estados porque no nos permite invertir, insisto, en infraestructura, equipamiento e insumos, que es lo que más necesita el instituto. Gracias.